Aventuras con Bardro Ya les hice caso, aquí estoy en la provincia de Panamá Oeste, la cual es la provincia vecina a la capital Y vamos a descubrir que hay aquí en La Chorrera, que podemos hacer, digamos, empresas, fábricas, locales, comerciales, urbanizaciones, entretenimiento en general Espero que les encante como siempre, vamos a ver los secretos de La Chorrera Panamá Oeste es una de las 10 provincias de Panamá, creada el 1 de enero de 2014 a partir de territorios segregados de la provincia de Panamá Ubicados al oeste del canal de Panamá Está conformada por 5 distritos, Arrayján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos Su capital es la ciudad de La Chorrera, la cual vamos a conocer en las próximas imágenes Bueno mi gente especial, les cuento que estoy acá en la avenida principal, la avenida que entra a La Chorrera y se llama Las Américas ¿Qué tiene de especial? Bueno, que está plagada de comercios de todo tipo, comida rápida, concesionario de autos, tienda de ropa, plazas comerciales O sea, realmente La Chorrera es una ciudad que no tiene mucha población Pero sí cuenta con todos los servicios básicos, para que en algunos casos no tengas que ir a la capital, sino que lo consigas acá mismo Y además les confieso algo Es la primera vez en tantos años que tengo en este país, que estoy caminando por las calles de La Chorrera Normalmente esta no es mi área, así que esta es una de las tantas locuras que vamos a hacer juntos Aquí, en Aventuras con Bardro La Chorrera es una ciudad panameña, capital del distrito del mismo nombre Perteneciente a la provincia de Panamá Oeste El área urbana y la zona más poblada son los corregimientos de Barrio Balboa y Barrio Colón Con un marcado énfasis hacia el este Hasta hacer una conurbación con el distrito vecino El distrito de Arreiján Y yo como siempre, ya me están conociendo, tengo mucha hambre Y vi este quiosquito de comida rápida aquí en plena avenida Las Américas, que les comenté que es la principal, la que entra a la ciudad Se llama On My Way y venden unas delicias Que ya les voy a mostrar que opciones hay y que precios hay Primero vean el localcito, véanlo, véanlo, ya va Vamos acá Eso Primero vean el localcito, véanlo, véanlo, ya va Primero vean el localcito, véanlo, ya va ¿Qué les pareció los precios y las opciones? A mí se me antojó como un hot dog hawaiano ¿Y ustedes qué onda? Y obviamente hay un personal como siempre, muy amable, muy chévere, que nos explica todo y que nos da la bienvenida a este local. Por acá saludamos a Yuleisi, saludos a la cámara. Mira que este local está desde el 2014, ya tiene 9 años, ella está en el día y su jefe está en la noche. O sea que si vienen y no la ven a ella, ya saben que no es que se equivocaron, sino que hay cambios de personal. ¿Y qué tal los productos, los precios? Cuéntame. ¿Tú crees que los precios están bien? ¿Sí? ¿Y la calidad? Mejor y posible. Bueno, ya sabes que te vas a ver en Aventuras con Bardo. Saluditos a la cámara. Bueno, mi gente, y yo desde que conocí este localcito y vi las opciones para comer, estaba con el rollo del hot dog hawaiano. Hot dog hawaiano, hot dog hawaiano, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Excelente, me encantó. Delicioso. Viene con sus papitas, viene con su suadita, por 5 dólares. El origen del nombre de esta ciudad es desconocido, sin embargo podría ser por la cantidad de saltos de agua que se encuentran en la región, por lo que los colonizadores españoles decidieron llamarlo la chorrera. Entre los principales chorros se encuentran el chorro de la chorrera, el chorro Trinidad, el chorro Caño Quebrada, entre otros. La ciudad fue fundada por el gobernador Sancho Clavijo el 12 de septiembre de 1550. Los primeros habitantes de la región fueron indígenas quienes habían llegado de Venezuela y Perú al Istmo de Panamá. En la zona existía una hacienda propiedad de la española Juana María Bautista de la Cova, quien disponía de 4 hectáreas con título de propiedad expedido por el gobierno español. En la hacienda se trabajaba la agricultura y la ganadería, por ello un gran número de personas construyeron viviendas en las hectáreas para vivir y al mismo tiempo aprovechar las tierras, esto con permiso de su propietaria. Queridos aventureros, seguimos explorando detalles de la chorrera y obviamente hay dos parques que todos los vecinos me han recomendado que conozcan. Uno es el parque Libertador donde me encuentro en este momento y otro es el parque Foujet que vamos a ir en unos pocos minutos. Así que vamos a hacer un recorrido a ver qué tal nos parece. El lugar que ocupa el parque Libertador era conocido como el Alto del Padre. En la década de los 50 el parque Libertador se empieza a condicionar como un lugar de recreación y espacio público. Este parque cuenta con tres secciones o etapas. El monumento a Simón Bolívar produjo una remodelación hecha en el año 1996 y que está ubicado en el extremo oeste. También está el kiosco central que sirve de alojamiento para reuniones de jóvenes, artistas, parejas y hasta reuniones interesantes. Y por último tenemos el anfiteatro, usado para espectáculos culturales al aire libre. Si se puede, si se puede, si se puede. Bueno yo comiendo comida chatarra, hot dog hawaiano. ¿Qué me queda si no es hacer ejercicio? Aquí en el parque Libertador de La Chorrera. Grata sorpresa la que me llevaba acá en el parque Libertador. Resulta que al final hay un anfiteatro. Se llama Lucía Ureña. Lucía Chía Ureña. ¿Qué podemos hacer en ese anfiteatro? Vamos a hacer muchas cosas interesantes. Vamos a imaginarnos por un momento que allí hay una multitud que está esperando escuchar cantar a Bardro. O sea yo, y yo vengo y les digo por ejemplo Amanecí otra vez entre tus brazos. Síganlo ustedes, síganlo ustedes porque luego me dicen que el video lo van a bloquear por derechos de autor. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Bueno mis queridos viajeros y finalmente llegamos al famosísimo parque Foujet. La verdad yo me he impresionado porque no lo conocía, siempre lo escuché, digamos que era como un punto de referencia y como acabamos de ir al parque Libertador pensé que quizás el parque Foujet era más grande. Pero no, es mucho más pequeño. Simplemente que es más antiguo y se ha convertido como en el centro para tomar transporte hacia diferentes localidades. Aparte de los vendedores ambulantes, los bancos, los comercios, las tiendas por departamento, los supermercados. O sea, es como el centro del centro. Vamos a ver un poquito. 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 ¡Gracias! Les cuento que La Chorrera tiene varios centros comerciales muy importantes, pero desde mi punto de vista hay uno bastante nuevo que se llama Las Anclas Mall. Vamos a dar una vueltita nada más para que tengan una idea de cómo es y al rato vamos a otra plaza muy bonita también que queda en un sector que se llama Costa Verde. Las Anclas Mall y Plaza es un centro comercial ubicado en la ciudad de La Chorrera. Cuenta con tres niveles principales con decoraciones muy diversas. En el primer nivel la temática será el mundo marino, con toda la decoración alusiva a este tema, además de parques infantiles y salas de juegos para los niños. ¡Gracias! Mis queridos viajeros, seguimos descubriendo La Chorrera. Ahora me encuentro en una comunidad bastante diferente al centro de la ciudad, una comunidad verde, una comunidad planificada, una comunidad que nos demuestra que así se puede combinar proyectos urbanísticos cuidando la naturaleza. Se llama Costa Verde. Vamos a ver qué nos ofrece. El principal criterio que dirigió el proceso creativo de la planificación de Costa Verde fue el de lograr una convivencia armónica y sostenible entre los desarrollos residenciales y comerciales y la riqueza del medio ambiente, es decir, ríos, quebradas, lomas, árboles, vegetación y especies animales. Digamos que la diferencia con otros complejos urbanísticos es que no se llevó a cabo el típico arrasamiento del bosque natural y nivelación del suelo, que normalmente ya lo hacen para maximizar la venta de hasta el último metro cuadrado de tierra. Hasta hace poco será la norma en el desarrollo de las áreas urbanas circundantes a La Chorrera. Esta imagen que estamos viendo de fondo pertenece a la plaza central de la Market Plaza en Costa Verde, uno de los centros comerciales más bonitos de la región. Otro dato interesante es que la ciudad de La Chorrera cuenta con una población aproximada para el año 2023 de 200.000 habitantes, convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana más importante del país fuera de la capital. También es importante mencionar que cuenta con dos autopistas que la conectan de forma directa a la ciudad de Panamá, una la autopista Panamá-La Chorrera, la otra la carretera Panamericana. Además está en construcción la línea 3 del metro de Panamá, que conectará esta ciudad con la capital en aproximadamente 45 minutos. Bueno mis queridos aventureros, así llegamos al final de esta visita a la ciudad de La Chorrera. Espero que te haya encantado, recuerda suscribirte a este canal, Aventuras con Bardro, activar la campanita y compartir estos videos. Un abrazo.